Hola amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rommel, el Tornamesa y ya tenemos novedades en torno a Kendrick Lamarck y su vinilo Damn Sorprendiéndonos años atrás con Pym to Waterfly, Kendrick Lamarck lanzó en 2017 una joya del rap Estamos hablando del Damn, el álbum que nuevamente lo puso en portada de muchos diarios y prensa amarilla En el disco, Lamarck realiza una severa crítica contra los medios, la distorsión de la realidad por parte de las redes sociales y la vida misma En un inicio, este álbum iba a llamarse What Happened on Air, State on Air Sin embargo, después de una simple reflexión, manifestó su admiración por las canciones que iba grabando Mencionando a cada instante la palabra Damn Para la portada del disco, el rapero nuevamente acudió a las manos de Vlad Zepetov Quien ya había hecho la misma portada de Pym to Waterfly Pero que en lugar de verse un poco más política, fue más sobria Y en ella apreciamos a Lamarck parado mirándonos con un polo blanco y Dreps en el cabello Un detalle que no pasa desapercibido es que Lamarck lanzó dos discos con las mismas canciones La edición, para coleccionistas, tiene las mismas pistas, solo que en orden inverso El primer sencillo y con el que se llevó el elogio de todos los críticos fue Humble Y es que este rap bastante serio no solo critica al mundo, sino también los estándares de la belleza En el video podemos observar al cantante casi vestido como el papa con una capa Y luego escenas donde Lamarck está vestido de negro, acostado sobre una mesa de dinero Pero no solo eso, desde el grupo ultraconservador hubo una crítica para censurar el trabajo de Lamar Pues representa una recreación de la pintura del siglo XV de Leonardo da Vinci, la última cena Lamarck se sienta en la silla de Jesús mientras sus discípulos sin aprecio se atiborran de vino y pan También se le ve jugando en la parte superior de un automóvil Y en un momento la parte superior de su cabeza está llena en llamas Sinceramente, el ojo de pez, la representación de clonaciones de Lamarck Convirtieron el clip en uno de los más vistos del 2017 y que fue dirigido por Dave Mayers DNA se convierte en la segunda canción en lanzarse como single Según cuenta el mismo productor Mike Will, lo primero que hicieron con este tema fue componer el primer verso Pero para segundo Lamarck empezó a rapear y hasta improvisar Para así darle ese toque de desesperación al tema donde corres contigo mismo hasta estrellarte Loyalty es el tercer tema de Lamarck y esta vez va acompañado de la cantante Rihanna Esta pista es un trap bastante particular y estilizado Incluso el video también fue grabado por Dave Mayers En donde entrelaza un amor casi perfecto entre los artistas Finalmente el single Love, el cual está dedicado a su esposa y futura madre Whitney Alford En ella Lamarck habla sobre cómo una persona encuentra al fin otra No solo por la atracción sexual sino también por el afecto, el cariño El video que también está en manos de Dave Mayers Se puede apreciar a Travis Scott haciendo un pequeño cameo Y también un casi anticipado o spoiler de lo que sería su participación en la banda sonora de Black Panther Bien, ya tenemos el vinilo de Kendrick Lamarck, Damn El cual observamos al artista parado con un polo blanco y unos drips que lo acompañan en su cabello En la parte trasera también lo observamos mirándonos y el listado de todas las canciones E incluso las colaboraciones como es el caso de Loyalty con Rihanna Para esta edición en vinilo fue manufacturado por Instacop Record y Aftermath Ahora sí, toca abrir el vinilo y lo que nos damos cuenta es que la fotografía Al igual que la edición en CD viene un poquito pixeleada con el objetivo de darle ese acompañamiento despeluznante Pero lo que resalta aquí son las letras que vienen en la portada del disco La palabra Damn está en alto relieve y son como una especie de pegatinas que se han consolidado encima de la tapa En la parte interna del disco también encontramos la palabra Damn en alto relieve Como si hubiera sido pegado de manera casual Y no son las letras de las canciones sino todo el listado de la producción Quien realizó la canción, quien la escribió, quienes participaron en las mezclas, etc. Ahora sí sacamos el primer vinilo porque en total son dos vinilos los que vienen en el disco Damn de Kendrick Lamarck El primero de ellos pues trae una pegatina de color blanco y en el que podemos apreciar prácticamente el lado que estás escuchando La velocidad en que se tiene que reproducir y además el listado de cada una de las canciones que cuenta cada lado Tanto el lado A, el lado B, el lado C, el lado D Y lo que destaca también es el sello característico de Interscope Record La pegatina es en fondo blanco y las letras son resaltadas en color rojo Bien, eso es todo lo que trae la edición de Damn, el disco de Kendrick Lamarck en vinilo Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.